Yo en todos los hombres, ahora te toca reír Lo que se costó, se costó Y en la basura se quedó Que lo recoja una piedra de amor Que hay uno Y tirate flinting, reina sinking Todas las solteras son unas queens Con el color, a su cielo visca Un color y feliz Y tirate flinting, reina sinking Todas las solteras son unas queens Con el color, a su cielo gris Y en todos los hombres, ahora te toca reír Artura Si estuvieras en el espacio para sirvió la estrella más hermosa Más hermosa Esa imagen misteriosa definida O lo griego una diosa Lo hermosa que eres por fuera Nos refleja